... Color, brillo, ritmo, movimientos acompasados, tamboriles y cantos marcan el estilo de los corzos de la cortada. La historia de los festejos del carnaval comenzó en la década de los 50 en el bar de Ferrari ubicado en Canalejas y Espinosa con la idea de hacer un baile en la calle. Los años han pasado y la costumbre está tan vigente como cuando comenzó. Sin distinción de clases sociales, edad, profesión o barrio, todos se dejan envolver por la magia murguera. Pese a su trabajo en la Secretaría de Transporte, Víctor es un murguero de alma. Y una murga para mí es un sentimiento. Lo que sí puedo definir es qué es una murga y qué es una comparsa. Son distintos ritmos, es más cantidad de gente la comparsa que la murga. La murga se define solamente con platillo y bombo, mientras que la comparsa lleva anexado bombo, redoblante, instrumento de viento. Más cantidad de gente, sin otra coreografía. ¿La murga es un sentimiento barrial? Sí, la murga es un sentimiento barrial. Y esto se tiene que mamar desde chico. Ya me voy a ir al barrio de Labasto, Almagro, y bueno, fue un barrio siempre de murga, y bueno, desde muy chico tuve la posibilidad de salir y de participar. ¿Qué fue lo que te llevó a estar por primera vez en una murga? Y bueno, el barrio. Digamos, de ir a ver, como todo chico de barrio. Y bueno, de tener la posibilidad de salir. A veces de no tener la posibilidad de tener una levita o un par de zapatillas. Lo que hoy puedo hacer a través de salir en la murga, de participar en la murga, de hacer acción social dentro de lo que es la murga. También con aquellos chicos, como yo me reflejo, de que por ahí no tienen una zapatilla, o no pueden tener el alcance de una levita, y uno tiene la posibilidad hoy de dárselo. Entonces con eso disfruto. Quien siente el ritmo de la murga en su sangre, no duda en defenderlo, en cuidarlo, en hacerlo llegar a distintos lugares. Llegaron los carnavales. No es una frase de antaño. Carnaval es todo el año. El que quiere salir, sale. A todos ustedes más vale que agudicen el oído que en este palco querido y mientras sigue la fiesta una gran murga se apresta a revivir tiemposidos. Escuche un bombo. No lejos. Mi corazón se detiene. Es esta murga que viene de un barrio querido y viejo. Almagro es el fiel reflejo del encanto y la emoción. Y yo tengo la misión de presentar con agrado señores son los chiflados viejo y querido Murgón. Suena el tridente y el bombo para anunciar el barrio de Almagro salió este murrón que quita la pena de su corazón. Porque su corazón nos habla de la emoción de brindar en sus canciones y en su baile sin igual porque son los chiflados los reyes del carnaval. Ya bailan los directores danzamos y original señales de que la fiesta amigo va a comenzar El bombo viene entonando con ritmo enloquecedor se mueven hasta las piedras al compadre de Murgón. Su brillante varita dio como vida nos dio para anunciar que de Almagro salió este viejo Murgón. Evita, bombo y galera cien poses y un corazón lai, 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 lai Y yo con impaciencia, porque queremos cantar, y alegrar con las canciones, este loco carnaval. Y alegrar con las canciones, este loco carnaval. Y yo con la milonga, y yo con el carot, fueron presos hasta los ratis, y se les da para yo, fueron presos hasta los ratis, y se les da para yo. Pide, no te pongas triste, y me abrí la boca para protestar Que este mundo en justicia, no te dejes a gozar Pide, no te pongas triste, no te pongas duro, con el poncival Acá llegaron los duendes, esto es una fiesta, te vas a alucinar Acá llegaron los duendes, esto es una fiesta, te vas a alucinar Vives, no te desesperes, los grandes lo dicen, siempre la verdad Hablan, hablan todo el día y después con los golpes se quiere buscar ¡Adiós! 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 Gracias.